Buenos días, en esta rueda de prensa para presentar la proyección en Sitges de la última película de Jodabayona, La Sociedad de la Nieve, está en la sección oficial, un pase especial, porque nos encanta siempre tener las pruebas de Jodabayona en el festival, y porque además La Sociedad de la Nieve tiene muchos elementos, aparte de ser una estupenda película, para estar aquí. Creemos que es una película muy coherente para Sitges y que en el fondo te da mucho miedo. Para hablar de La Sociedad de la Nieve tenemos evidentemente aquí a su productora, la productora Sandra Hermida, bienvenida por fin después de tanto tiempo. Gracias. Una de las productoras, ¿eh? Sí, una de las productoras, Belén, está viniendo. Pero me hace muchísima ilusión de que estéis aquí, porque ya te lo decía antes, que es hora. No, 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 estamos felices. Sitges es casa. Sí, es vuestra casa y para siempre, aunque no haya película, aquí podéis ver cuando queráis. Y a Jodabayona, claro, bienvenido, esta es tu casa y encantado de estar aquí. Y aparte, hoy, antes de la proyección, Jodabayona recibió la máquina del tiempo, el premio honorífico del festival, porque ha sido una de las personas que, aparte de tener una trayectoria muy relacionada siempre con este festival, ha sido uno de nuestros mejores embajadores, siempre desde un cariño y una dedicación que pocas veces han visto en directo a este festival. Y es un placer, porque nos conocemos hace un montón de años y es un placer ser tu amigo y estar, que te hayas dedicado a esto como te has dedicado. Así que, bienvenido. El agradecimiento es mutuo, porque aquí he vivido grandes momentos de mi vida, presentando y no presentando feliz placer. Ha sido siempre un placer tenerlo. Así que, nada, empezamos la rueda de prensa. Gracias a vosotros una vez más por estar aquí también y comenzamos con la rueda de prensa. Enhorabuena por la película, que desde la imagen de apertura hasta la de cierre te deja sin respiración. ¿Cómo abordaste un tema tan tabú como es el tema del canibalismo y cómo involucraste a todo el equipo técnico y artístico para rodar este tipo de escenas? Que aunque no son escabrosas ni gore, pero sí que tienen todo este punto tan difícil, ¿no? ¿Cómo es un tema tan prohibido como este? Bueno, lo primero de todo, cuando yo leí el libro, cuando cerré el libro por primera vez, el canibalismo no fue el tema que más me había interesado o más me había impactado, porque realmente estaba impactado cuando acabé el libro de Pablo Biersi. Y de hecho recuerdo una conversación con Belén Atienza, que me preguntó lo que me has preguntado tú ahora, y me dijo, ¿cómo vas a rodar esto? Y tardé un par de segundos en entender a qué se refiría con esto, porque no era el tema que más me impactó. Yo creo que al contrario que viven, que es un libro que se escribió un año después de la tragedia y ellos tenían veintipoquísimos años, este es un libro escrito cuarenta años después, donde está todo el pozo del tiempo que ha pasado. Y hay una esfera que tiene que ver algo más con incluso lo filosófico, ¿no? Hay algo como filosófico, espiritual, por supuesto psicológico. Y eso es lo que a mí me impacta del libro, ¿no? Y lo grande que es esta historia, en todos los sentidos. Y cuando empezamos a rodar la película, es verdad que el acercamiento que tuvimos en el rodaje fue casi como el de rodar un documental, porque pasamos por todos los días, todos los grandes momentos, todos los momentos significativos en la historia, y la intención siempre fue no dulcificar la historia. Entonces se rodó todo, teníamos todo el atrezo preparado, había todo el trabajo de maquillaje, se rodó todo. También es importante que los actores pasaran por todo, y después de forma evidente en el montaje esas cosas, fueron encontrando su manera de encontrar la forma correcta. Todo lo que tenía que ver con lo más gráfico, te sacaba de la película, porque al contrario de cómo vivieron ellos la historia, que fue durante un proceso muy largo, 72 días, ellos pudieron acostumbrarse a hacer de eso escabroso que dices tú en algo anecdótico. Pero es imposible, es muy difícil que en dos horas de película eso se convierta en algo rutinario. Entonces optamos siempre por, aparte de respetar la intimidad de los fallecidos, por no entrar en lo gráfico, porque te descontraba mucho del material. Bueno, el festival de Sitges es muy especial, porque la distancia que hay entre el escenario y el patio de butacas es muy borrosa. Es muy fácil ver a directores, a los que admiras, sentados en el patio de butacas viendo películas. Y también se ha dado esa cosa tan extraña de que muchos que estábamos en el patio de butacas, empezando el primero fue el llamado a la guerrón, hemos pasado a presentar películas de la manera normal. Entonces me siento un poquito como el día que presenté mi primera película, que yo he visto muchas personas, muchos directores a los que admiro recibir la máquina del tiempo y ahora estoy yo ahí arriba recibiendo una. Entonces se me hace por un lado muy extraño, pero por otro lado me hace muchísima ilusión ser uno de esos nombres. Hay un momento en la película, bueno, varios momentos donde es muy importante la presencia de la religión. Vemos ese simbolismo de cuando van incluso acaparando las cruces, los crucifixos de compañeros caídos, las imágenes de santos. Y de hecho ellos eran un equipo de rugby de una universidad de tipo católico. Pero un poco podría ser por lo que pudisteis hablar con los personajes, las conversaciones que tuvisteis con ellos, después de ese momento iniciático que ya han pasado muchos años, que lo han podido reflexionar mejor. Yo creo que al menos en la película se refleja muchas veces que hay como un proceso de reconversión. El hecho de que por mucho que son católicos, sino como le pasó a Darwin, que Darwin se tuvo que reconvertir ateo para poder escribir el origen de las especies. Y ellos lo mismo no podrían haber comido la carne de sus compañeros si no hubiesen dejado un poco esas creencias. Aparte, hay un momento mágico en el que, por ejemplo, la madre de uno de ellos le dice ha sido un milagro, y ellos le responden no, eso no ha sido un milagro, ha sido otra cosa. O cuando están hablando de, es que no estoy hablando del Dios que tú crees, sino yo ahora creo que Dios es el que escoge qué cadáveres vamos a descuartizar, qué cadáveres nos vamos a comer, cómo lo hacen para que no sepamos a quién nos estamos comiendo. Ellos te han explicado esto, que en ese momento tuvieron que separar esa parte de creencia religiosa de lo que es la supervivencia. Mira, una de las cosas difíciles de la mucha que tenía la historia era que ellos eran 16 supervivientes, luego tienes que añadirle los personajes que se quedaron en la montaña. Entonces, realmente es muy difícil hablar de ellos porque ese sujeto como tal no existe. Nosotros teníamos que encontrar de alguna forma la idea, la forma de contar esta historia que fuera inclusiva. Nosotros, yo no soy una persona religiosa, pero ellos eran personas muy religiosas. Me parecía que limitarlo todo a lo religioso era hacer más pequeña la lectura de la historia. Entonces, yo siempre he sido muy respetuoso con sus creencias, pero he intentado llevarlo a un lugar más espiritual, porque evidentemente cuando hay un acto de entregar tu cuerpo para que el otro lo consuma y pueda regresar, hay algo ahí trascendente. Entonces, me interesa de un lado más espiritual que no religioso. Hay esa frase que es verdad, que es una frase textual dicha por Fito Strauch, que cuando él regresa, su mano para repetir es un milagro, y él le dicen, ¿qué milagro, mamá? Y eso da mucho a entender la situación en la que ellos regresan, donde el mundo los recibe como héroes y con esa figura de Dios muy presente y del milagro y ellos venían de comerse los cuerpos de sus amigos y pasar 72 días en temperaturas bajo cero viviendo en la miseria. Entonces, me parecía mucho más interesante hacer una lectura espiritual a través del acto de entrega que no una lectura que fuera religiosa en un solo sentido, porque me parecía que eso era limitar la lectura de la película. A raíz de lo que estabas contando en hace dos respuestas sobre que había que filmarlo todo, mi sensación es por eso que sí que muestras cómo se comen los cuerpos, pero el hecho de hacer carne de ellos cuando cortan las porciones, eso mi sensación es que eso no lo muestras o no lo muestras muy claro, más de refilón. No sé si lo eliminaste o fue consciente. La parte de las porciones, ¿quieres decir? El hecho de cortar los cadáveres para hacer carne a partir de los cuerpos. Sí, hay una voz y una que lo explica, ¿no? Lo muestras como desde el avión, ¿no? Desde la perspectiva de los personajes que ven en ese momento, como sus compañeros lo están haciendo, pero de espaldas. Realmente, o sea, el tema de la carne va mucho más allá incluso de lo que está escrito en los libros. Ellos hablando con el psicólogo que les atendió cuando regresaron, que es el traductor de las entrevistas de Viven, es decir, un amigo de ellos que es psicólogo, les atendió al regresar y luego él hacía de traductor para Paul Spiarrick para Viven. Entonces, él sí que nos ha estado ayudando y asesorando y nos contaba que de alguna forma lo que ellos hicieron en la montaña fue bloquear una parte de su cerebro de forma que ellos no transitaban por lo que hacían. Entonces, las imágenes que ellos te cuentan son incluso mucho más fuertes de las que estaban publicadas en el libro. Es decir, que podíamos haber ido muy lejos, pero hasta qué punto eso aportaba a la historia y eso no le daba a la historia un tono que lo alejaba de lo que queríamos contar, ahí estaba el reto. Es decir, nosotros rodamos como cortaban en porciones y rodábamos como rasgaban el calcio de los huesos y lo mezclaban con hielo y lo bebían. Todo eso se rodó y en el montaje fue cayendo porque al final tú diriges en la película de una dirección y eso era irse un poco por las ramas. Hay un punto en el que está contado y pensamos que no hacía falta contar más. Ahí la parte inicial, la parte del accidente de aviones es muy espectacular y yo quería preguntar si nos podías explicar alguna cosa de cómo lo grabasteis, porque realmente es sorprendente de ver. Yo creo que el accidente es un poco... Yo creo que Sandra puede hablar desde el punto de vista de producción a nivel conceptual. Nos propusimos huir de la palabra espectacular. No buscábamos espectacularidad, aunque evidentemente un accidente de aviones tiene un componente de espectacularidad asociado que es inevitable, pero lo que buscábamos es sobre todo la experiencia inmersiva, de estar allí dentro con ellos, sabiendo lo mismo que saben ellos, que era poco, de golpe se encontraron rodeados de montañas blancas, no sabían lo que pasaba y antes de darse cuenta ya se estaban estrellando contra la montaña. Es decir, que buscábamos esa inmediatez por un lado, esa sensación de estar con ellos sabiendo exactamente lo mismo que saben ellos y luego buscábamos también algo muy físico. Eso en el momento más duro del choque, que es el impacto final, donde los asientos se salieron de su posición y atraparon a todo el mundo como un acordeón, esa parte más física, porque sí que tenía que doler. Había una frase que decía uno de ellos, que decía, aprendimos a palazos. No fue un aprendizaje gradual, fue cuestión de un segundo, estábamos en un lugar diferente a donde estábamos cuando subimos a ese avión. Y ahí hay algo que se ha llevado a lo físico. Bueno, sí, efectivamente yo creo que la palabra es inmersivo, es algo que ya aprendimos a hacer con Jota en lo imposible, por ejemplo, en la secuencia de la riada, que es cuál es la sensación que quieres transmitir al espectador, que es al espectador a quien lo vea, que es estar dentro, que te esté pasando a ti, que te esté pasando a ti, que estés dentro de esa corriente de agua, dentro de ese avión, ser muy precisos en traducir lo que tienen en la cabeza, pasándolo a un animatic, y empezar ese juego de deconstruir ese puzzle, para ver qué es lo que necesita cada uno de esos planos, cada una de esas tomas. Y bueno, pues construimos un fuselaje, teníamos varios fuselajes ya construidos, yo sé, teníamos tres, reutilizamos uno de ellos, hicimos varias partes, y había una pieza muy icónica, que es lo que acaba de decir Jota, que le llamábamos el acordeón, que era cómo conseguir, literalmente, aplastar a 45 personas, con lo que se supone es una combinación de dobles, de actores, de dummies, pero siempre guiados por algo en lo que Jota siempre insiste mucho, en todos los proyectos que hemos hecho, que es que sea verdad, que sea real, apoyarnos en lo físico, y en eso sí que buscábamos la brusquedad, el dolor, el impacto, y la sorpresa, porque ellos están, hay una diferencia casi de segundos o de minutos, donde todo vuela por los aires, y tú como espectador, vuelas con ellos, con esa dureza, y te deja en shock. Claro, justo mencionas lo imposible, lo imposible estaba pensado, entiendo que para una sala de cine, y esta se puede ver también en pantalla pequeña, ¿qué cambios hay a la hora de producir? ¿Qué pensáis? ¿Cómo consigo que sea inmersivo, cuando igual lo veo en un dispositivo que es pequeño? Pensamos en cine, ¿no? Yo nunca he hecho nada pensado para la pequeña pantalla, incluso cuando he trabajado para la pequeña pantalla, cuando hicimos El Señor de los Anillos, lo primero que marqué fue un aspect ratio cinemascope, porque era la manera con la que se contaba mejor el paisaje, en este caso además, la película siempre desde un principio tuvo una explotación cinematográfica, planteada sobre la mesa, con lo que más razón aún para plantearlo, para la gran pantalla, la película incluso tiene un aspect ratio más, el más cerrado que he hecho nunca, o dos 55, porque cuando te pones a pensar en la imaginería de la película, la cadena de montañas, el avión, que es un fuselaje alargado, era el formato que mejor, muchos personajes, todo el rato siempre había 25 personajes en el plano, era el mejor formato para contar la historia, y la película era una mezcla de dolbiasmos, para ser disfrutada en una sala lo más grande posible, y para casa quien tenga esos sistemas de disfrutar de las películas. Quería preguntarte por el trabajo de la composición, de la banda sonora, con Michael y Aquino, ¿cuál fue que explicases un poco cuál fue la aproximación? Es verdad que la música creo que estaba siempre bastante presente, pero que está muy elegido dónde suena y cómo suena, sobre todo también teniendo en cuenta de ese tema final, mucho más grandilocuente que en el resto de la película. A ver si puedes explicar cómo fue el trabajo. Es un gran músico, pero es todavía mejor como narrador, es un gran narrador, ahora de hecho está dirigiendo películas, y el trabajo que hizo él fue muy interesante, porque era una película muy larga, una hora, dos horas y media, donde básicamente los personajes están durmiendo y comiendo durante 70 días, y ahí teníamos que encontrar cuál era la dinámica de esta historia. Ahí fue muy interesante el trabajo que hizo de Michael, de realmente por un lado dotar a la montaña de un sonido muy hostil, él hablaba, la primera cosa que hizo fue abrir su piano, la tapa del piano y empezar a golpear las cuerdas directamente, y ahí hacía referencias al Jerry Goldsmith de Caída de los Signos, como buscando esa hostilidad. Y después él lo que hizo fue medir mucho toda la parte emocional, es algo que yo le decía, es una película que cuando llegas a un punto en el que parece que te vayas a emocionar, tenemos que cortar a la siguiente, a la siguiente escena, porque si no la película se va a convertir en una película que no se va a poder ver, porque constantemente en la película te llega a un lugar donde emocionalmente es muy fuerte. Entonces él sí que fue midiendo muchísimo toda esa emoción, y lo que hizo fue también, que eso me pareció muy brillante, eso no estaba planteado y fue idea suya, que es utilizar las percusiones uruguayas, el candombe, que es una música típica de Uruguay, que tiene que ver mucho con la parte más tribal de la cultura uruguaya, para las expediciones. Y a partir de ahí, él le da un ritmo a la película, él insistía mucho en meterse en la mente de los personajes, y él me decía que cuando los personajes se echan a andar, tienen que tener esa sensación de que lo van a conseguir, y ahí le dio ese ritmo, y al final lo que hace la música cuando llegue al rescate es acompañar emocionalmente a los personajes. Nosotros nos hicimos la misma pregunta que te haces tú y probamos incluso una versión de ese final sin música, y de golpe parecía una más impostada que no el hecho de que tuviera música. cuando le quitabas la música, el director estaba por encima de los personajes. Había una mirada desde fuera. Entonces, seguimos un poco la intuición que tenía Michael, y ahí es donde realmente la película sí que se siente más emocionalmente donde están los personajes. Hola, quería preguntar dos cositas. Primero, si en cuanto al casting, si ha habido algún problema, o menos unos actores igual muy conocidos, y yo creo que es una producción cara, si Netflix ha puesto alguna pega. Y segundo, ¿qué te parece o si has influido en el hecho de que Netflix la vaya a estrenar en salas de cine en diciembre durante un mes? Desde el principio de esa película la quisimos rodar en castellano. Ya habíamos rodado lo imposible. Se rodó en inglés, aunque era una familia española. En aquel caso no era tan relevante que cambiáramos la nacionalidad, porque era una familia española que vivía en Japón, en un país como Tailandia, y era una familia en todo caso caucásica. Es decir, el punto de vista era el de un privilegiado que llega a Tailandia y puede salir. De ahí ese final tan dramático cuando Naomi White se marchaba entre lágrimas. Y eso era igual si se contaba en español o en inglés. En este caso no. En este caso sí que era muy importante entender el contexto social, cultural, y además es que esta película ya se había contado en inglés. Entonces, ahí desde el principio siempre apostamos por rodarla con actores locales en español. Una película de alto presupuesto, un presupuesto medio de una película de Hollywood. Y entonces resulta que el mercado en el que vivimos hoy día no permite rodar películas de presupuesto medio de Hollywood en español. Y ahí hemos estado 10 años intentando levantar una película que yo cada vez que hacía una entrevista para El Monstruo o para Jurassic, y yo decía, espero que mi siguiente proyecto sea en español, porque estaba esperando que se pudiera financiar esta película. Y 10 años después ha sido Netflix quien ha permitido que esta película se pudiera hacer. Una condición sine qua non para que nosotros firmamos con Netflix a hacer la película es que la película tuviera una exhibición cinematográfica. Y eso nunca se cuestionó y estaba sobre la mesa desde un principio. Pero es verdad que esa película nosotros la hubiéramos querido rodar para las ventanas de exhibición convencionales y esas ventanas no permitían porque el público, lo que se realizara porque el público no va a ver películas en español a los cines. Entonces, no pasa eso. En Rumanía la gente no va a ver películas en español a los cines. Entonces, no se pueden financiar esas películas. Y es una pena. Ojalá se pudieran financiar. Entonces, eso es lo que nos ha costado el tiempo, que nos ha costado hacer esa película hasta que finalmente lo hemos conseguido. Y, después de lo que decía, que me gustaría matizar una cosa, no está solo un mes en cines. O sea, va a estar en cines, lo que el público quiera que esté en cines. Lo que pasa es que se simultaneará a partir de una fecha con la plataforma. Esto es una cosa. Y la otra no pusieron ningún problema con que los actores fueran desconocidos. Entonces, siempre fue una apuesta de Jota. Una apuesta muy grande, porque hay un hecho muy, muy relevante en la historia, que ahora se ve en la película, que con la perspectiva que es que eran muy jóvenes. Eran gente entre 17 y 25 años, el más mayor. En torno a los 20, 22. Entonces, hubo un proceso de casting muy, muy largo, hecho en pandemia, online prácticamente. Y la apuesta siempre fue porque no hubiera caras conocidas que pudieran desviar como la atención del grupo. Hicimos casting con caras conocidas, pero el tono del casting se iba a otro lado. Es decir, el momento que veías una cara que conocías, veías una cara que conocías en medio de un montón de caras desconocidas. Y al final apostamos también, porque el viaje que vivieron los actores fue muy intenso. Nosotros hicimos seis meses de casting durante la pandemia. Hubo una prueba final que nos hacíamos en Zoom, que tuve un director que pone actores en Zoom, es complicadísimo. La fase final de casting se hizo en Uruguay, pero los actores para ir desde Argentina hasta Uruguay tuvieron que hacer, eso se ha soledado organizado a los viajes, una semana de cuarentena antes de hacer el casting, hacer el casting en Uruguay, y volver otra vez a Buenos Aires, haciendo otra semana de cuarentena. Es decir, que los chavales para hacer el casting ya se tiraron 20 días aislados ellos en un hotel. Entonces ya, imagínate, chavales de veintipocos años juntos 20 días en un hotel, pues ya el grupo que se formó solo en la primera fase, después súmale los dos meses de ensayo más los ciento y pico días de rodaje. Entonces esa es una parte fundamental, que se creara ese vínculo que luego se ve en la pantalla. Es extraordinario cómo los actores se tocan, se miran, se ven, que eso es tan difícil de conseguir con la cámara, a no ser que pases tiempo con los actores. Y que tenía algo como común, y perdón, hay una cosa que Numa dice al principio cuando está viendo las caras en el aeropuerto, que dice, para muchos de ellos, o muchos de ellos es su primer viaje, es la primera vez que salen, es que a nuestros actores les pasaba eso, ¿no? Cuando venían a España, venían de una pandemia, no habían salido la mayoría de su país. En el avión por primera vez. Claro. Que veían la nieve por primera vez, eso casi todos. Esta película es muy diferente a Viven, o la de Frank Marshall del 93, que es aventura y opción, y lo tuyo es diferente, por supuesto. Pero quería preguntarte si también viste aquella versión de René Cardona, la mexicana, del, creo que fue cuatro años después del accidente, del 76, que a mí cuando la vi de muy pequeño me dejó impactado por las escenas, ¿no? Y quería saber si de algún modo influyó en ti también el hecho de ver esta película. La vi, pero era difícil verla, ¿eh? O sea, encontré solo una copia, ahora está editada, creo, se ha reeditado, pero cuando estábamos, una gente llevaba unos 10 años preparando la peli, cuando la vi, había una versión de muy mala calidad en YouTube, me acuerdo, entonces la vi muy por encima, ¿no? Porque no tenía calidad, entonces no la vi. En su época no la vi. No es una película que realmente, así como la de Frank Marshall, sí que fue muy popular. Pero se dio en VHS, creo, ¿no? Sí, pero en el cine, sí. Pero se hizo el año siguiente al accidente. Imagínate, o sea, con qué poca distancia contar lo que sucedió. Y luego era una película que también estaba de pleno muchas veces en lo que era el exploit, ¿no? La explotación, ¿no? Se vendía mucho en base a la comida, a los cuerpos. A mí me parece que es una película que es muy interesante y en muchos sentidos la película es una crónica de... Porque ahora sí que la he vuelto a ver a posteriori. Es una crónica, es una crónica muchas veces mucho más concisa, ¿no? que la versión de Frank Marshall, ¿no? Pero en su época, cuando estaba preparando la película, no pude... Realmente no la vi porque la única copia que encontré tenía muy mala calidad. Te quería preguntar si nos puedes hablar de las localizaciones concretas donde la grabasteis y si ha sido el rodaje más duro al que te has enfrentado. Gracias. Si nosotros empezamos... Bueno, si quieres cuéntalo tú un poco el viaje que fue rodar esa película. Tenéis un rato, ¿no? No habéis quedado para comer ni nada. No, bueno, empezamos como siempre, hablamos de esa cifra de 10 años que en realidad es algo más que se tarda como bien cuenta en financiar, en encontrar la película, en saber lo que queremos hacer. Pero sí que de manera muy activa desde, digamos, 2017 empezamos ya un trabajo de dónde la vamos a hacer. Empezamos a explorar, mandamos a nuestra jefa de localizaciones, a Margarita Oet, a explorar, pues, tanto el norte de Estados Unidos, todas las montañas latinoamericanas, las montañas europeas, etc. Porque era esencial para ponerle un calendario y entender y dimensionar la película dónde era posible hacerla. Porque era una película con un hándicap enorme, que es la nieve, que es algo muy temporal con la accesibilidad a ello. Después de años del proceso, no por eso, sino por la financiación y por un montón de razones, llegamos a la convicción de que el mejor sitio para rodarla es España al lado de la estación de esquí de Sierra Nevada, llevados, porque es una montaña muy alta, muy al sur, muy cerca del Ecuador, con muchas horas de luz, y por algo que subyace en todas las películas que ha hecho Jota, que es querer rodar en España siempre que puede y con equipo español. Y de ahí hay algo que tiramos de eso y lo hacemos posible. Pero lo que nos manda como patrón, y es algo que Jota tiene claro desde el principio, es que tenemos que ir y tenemos que rodar donde ocurrió realmente, que es el Valle de las Lágrimas, en Argentina, en mitad de los Andes, donde ocurre realmente, entonces siempre lo que buscamos era un valle con la misma orientación y gemelo o lo más parecido al punto de rodaje inicial que era el Valle de las Lágrimas. Eso combinado con rodar en Montevideo el principio y el final de la película, nos ha llevado a estar prácticamente 11 meses rodando por los tres países y acabar con el accidente en Madrid. No sé si es el enfoque que quería, o... Sí, no. Realmente, lo primero que hice yo fue trasladarme al lugar donde cayó el avión. Empezamos el rodaje cubriendo el rodaje de todo lo que eran los fondos y entonces ahí, en ese primer viaje, yo fui hasta el lugar donde cayó el avión, pasé una noche terrible y primer día. Solo llegar al sitio son tres días, tres días de adaptación porque en verdad con un helicóptero llegas muy rápido, pero adaptarse a la altura te cuesta tres días. entonces tienes que hacer una parte del recorrido, dormir, hacer otra parte del recorrido, dormir y finalmente llegas al lugar adaptado a la altura que realmente la primera noche que pasé yo tuve mal de altura y es algo alucinante porque se te va a la cabeza. Yo hubo un momento que miré el reloj pensando que ya era de día esa noche y había pasado una hora durmiendo solo, o sea que pierdes la sensación del tiempo, la noción del tiempo, es una cosa que tienes que vivirla para entender lo que es y luego ver ese sitio donde no hay nada, donde no suena nada porque nada está vivo es muy impresionante. Entonces, una vez con esa experiencia sí que nos fuimos al rodaje en Sierra Nevada que es a 2.500 metros donde estábamos, mil metros por debajo de donde estaban ellos pero aún así hubo momentos un día que el director de fotografía tuvo que bajar porque le dio un mareo y no pudo rodar ese día, es decir, que constantemente te encontrabas con situaciones que te evidenciaban que no estabas rodando en un sitio normal pero un trabajo que hay muy importante que la gente no aprecia porque está muy bien hecho es el de los efectos visuales. Todos los fondos, todos, absolutamente todos los fondos de la película están cambiados digitalmente, es decir, todos los fondos que se ven en la película son las montañas de los Andes y la película se rodó un 70% en Sierra Nevada y eso es un trabajo que ha hecho efectos visuales extraordinarios. Totalmente, yo iba a añadir una cosa que tú siempre mencionas que había una característica logística en este caso muy especial que yo creo que no habíamos experimentado antes que a una parte del set de rodaje que era a 2.500 metros en Sierra Nevada donde estaba el fuselaje sobre la nieve las limitaciones de acceso eran muy muy restrictivas porque nos movíamos máquinas de nieve gigantes con un número muy marcado que incluso tuvo una influencia muy directa en el modo de rodar ahí, ¿no? Porque había ciertos elementos que no podíamos llevar. en el set no podíamos tener una grúa no podíamos tener una dolly no podíamos tener un traveling no llegaba a la maquinaria cuando orrábamos en los Andes los drones no volaban a esa altura entonces teníamos que ir con drones baratos con drones amateurs que esos sí que podían levantarse más pero todo eso eran como limitaciones que al final hacían que la película fuese mejor yo siempre le decía a Pedro Luque no te preocupes porque todos los planos que nos salgan mal van a tener un punto de verdad y es verdad que al final si hay un plano que está mal iluminado le acaba dando esa realidad que tienen los documentales Totalmente Igual esta pregunta ya se sabe pero bueno yo no la recuerdo estará la película rodada en digital pero luego se convirtió para que tuviese ese look analógico pues ¿por qué no se rodó en analógico de primeras? Mira si normalmente una película se rodan unas 40 horas para el resultado al final nosotros rodamos 600 o sea nosotros no parábamos de rodar nunca estábamos constantemente rodando porque teníamos un plantel de actores muy joven pasando constantemente por situaciones parecidas a las que pasaban los protagonistas pasaban hambre pasaban frío y luego que no tenían la experiencia de actores con una filmografía más larga ellos habían hecho una o dos películas y el que más entonces constantemente rodábamos sin parar muchas veces dos o tres cámaras a la vez entonces a veces dos y tres unidades trabajando llegábamos a la mesa de montaje cuando acabamos el día de rodaje y los montadores se quejaban de que no tenían tiempo no tenían horas en el día para ver el material que se había rodado el día de antes entonces había un trabajo muy grande de seguir explorando la historia y buscándole la forma de contar esta historia en el montaje eso en digital es imposible porque en filmico es imposible en analógico es imposible porque no era posible no hay negativo es que no hay negativo en el mundo olvidaros yo estoy pensando para la siguiente cómo hacerlo posible pero por el momento no es posible entonces lo que sí que fue interesante es un proceso que últimamente se está haciendo bastante yo lo conocía por por el Dune que había en Dune se había filmado se había rodado en digital toda la película y después se había filmado el resultado final con un con un resultado muy óptimo y luego hablaba mucho con Artur Thor que hizo un proceso parecido en la fotografía de Pacificion porque también decían eso y es muy interesante porque realmente lo que haces es una vez tienes el resultado final acabado tienes tu máster digital la película se filma en 35 y tú tienes un negativo de 35 y ese negativo de 35 se vuelve a escanear con lo que el grano que tienes en la película es grano real no es estos apaños que haces a veces en laboratorio donde le pones un filtro no no es un grano real y realmente te quita te aparta la imagen de la película de este look digital que tenemos hoy en día donde todo es tan limpio y tan se ve todo tanto y además en esta película y va muy bien porque al tener tantos fondos de composición digital porque los fondos eran 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 fondos que constantemente tenían que reemplazarse todo eso le añade una pátina que hace que se unifique más y la verdad es que se notó un cambio muy fuerte cuando vimos el proceso la primera vez que pasamos la película la cabina no tenía ese grano y ahora la película la vais a ver con el grano la habéis visto con el grano y el resultado es mucho más interesante cuando hicisteis el otro día el podcast en casa SEAT con el primer podcast del festival de Sitges dijisteis una cosa que realmente me interesó mucho pero que claro teníamos poco tiempo y no se le pudo dar continuidad pero era muy interesante dijisteis que cuando hicisteis el pase o hicisteis el pase para las familias que fue un poco que hubo familias que incluso se abrazaron con algunos de los protagonistas con algunos también de los que participaron en la expedición y en el caso real y que un poco fue como el pedir perdón en ese momento bueno darles aquello de decir que fue la manera de que por fin entendieran el porqué había ocurrido aquello ¿por qué después de tantos años crees que una película como esta puede servir porque sería esto la utilidad que tiene el cine también de expresarlo como un documental y que las personas que no lo vivieron que estaban en casa y también los que lo vivieron sobre la montaña se hayan podido dar al final ese abrazo me reúno con los subvenientes digo esta gente quiere más que se haga una película aún más que yo quieren que se haga la película había como una cosa de querer contar la historia como si hubiera algo que contar entonces yo pensaba que es eso que falta por contar y yo creo que ahí al dar voz a los muertos en esta historia de alguna forma se ha equilibrado y hay algo que está presente en el libro y que tiene que ver con esa visión más fantástica del relato nosotros hicimos el rodaje como si fuera una crónica al máximo detalle consiguiendo al máximo detalle si había un perro pues se va igual que el perro del dueño rodamos en Numa rodamos en la casa de Numa la persona que se cruza por la calle es sobrino de Numa o sea estamos todo el rato muy pegados a la realidad pero después es verdad que hay un momento en que ahí tiene que haber una visión que cuente la verdad y esa verdad pasa por una mirada que interpreta los hechos y en esa mirada está la mirada de los muertos los muertos cuando tú lees el libro de Diercy parece que estén vivos porque hablan constantemente los supervivientes con los muertos y en ese sentido los muertos están vivos y la mirada que hay sobre la película da a entender que esos muertos siguen vivos porque es una mirada más verdadera que la propia realidad esa interpretación que yo creo que ahí es donde entra el elemento fantástico y siempre he defendido el cine fantástico como una manera más verdadera de contar la realidad entonces ahí es donde entra esa mirada fantástica que está contando la verdad que sienten ellos que es que los vivos siguen ahí y siguen necesitando pedirles perdón y eso creo que es lo que pasó en el pase con los supervivientes ellos tuvieron los familiares de los supervivientes y sobre todo los familiares de los fallecidos tuvieron acceso a meterse en ese avión vivir lo que ellos vivieron y entender lo que ellos pasaron para poder aceptar y hubo un momento de curación casi de que fue algo casi terapéutico porque veía a esa gente me contaba uno de los supervivientes que me decía mi cuñado era hermano del capitán y en 50 años hemos hablado de en 50 años hemos hablado de esto y nos estábamos y estábamos viendo la película sentados el uno al lado del otro y creo que pasa por ese proceso de inmersión de empatía y de contar las cosas intentando siempre encontrar la verdad y solo la realidad yo creo que a través de la verdad puedes encontrar ese sentido de la realidad que es el que yo creo que hizo que mucha gente entendiera después de 50 años que se dice pronto porque 50 años es una vida entendiera al otro que eso es superimportante en el cine el poder entender meterse en la piel del otro para entender y comprenderlo pues bien hasta aquí la rueda de prensa gracias Sandra gracias Jota por estar aquí esta tarde o esta noche en el auditorio tendremos un premio para Jota Bayona y él nos va a hacer un premio a todos nosotros teniendo en el festival y podiendo disfrutar en cine de la sociedad de la nieve muchas gracias gracias a vosotros